Nadie actúa mal voluntariamente. Platón. La frase en realidad se atribuye a Sócrates, en el Protágoras y el Gorgias. La idea, en general, es que las personas siempre actúan creyendo que hacen el bien. Esto se puede entender de dos formas. La primera es que con verdad las personas actúen haciendo lo que es bueno para ellos. Lo otro es que las personas actúen haciendo lo que les parece bueno, aunque no sea así. Y en principio no siempre es claro cuando algo en verdad es bueno para nosotros o solo es aparente. Actuar bien implica saber lo que es el bien. Bajo estas condiciones, uno puede afirmar que saberlo es condición necesaria y suficiente para actuar conforme. Si esto es verdadero o falso, está discusión. Pero como ocurre en casi cualquier tema filosófico, lo va a estar. No obstante, queremos desarrollar la idea, porque hay otra cosa que nos interesa y es la supuesta idea de que las personas se sienten virtuosas, creen que hacen cosas buenas y se sienten orgullosos de lograrlo. Si los discursos sobre éticas y cómo debemos mejorar nuestra vida no fuesen importantes, entonces no sería filosóficamente interesante. Podríamos dejar el papel a charlatanes que te venden clases de superación personal, aceptaremos que cualquiera decida vivir su vida como le plazca o que todos están en lo correcto. Pero hay conclusiones que extraen de ahí que pueden llegar a ser dañinas para nuestra salud, emocional, económica e incluso para nuestro organismo. Vivir estresados, segregando cortisol cada día, con dolores de estómago y sintiendo que no hay esperanza, llevándonos a preferir abandonar la vida son solo algunas de las consecuencias. Ataquemos estas falsas ideas de virtudes, de cómo debemos vivir nuestra vida. Creo que hay muchas y buenas teorías en ética que nos pueden ayudar, aunque no sean la última palabra, pero son mucho mejores en el sentido de que hay razones para defender alguna. En esta ocasión nos serviremos de la ética de la virtud de Aristóteles y reflexionaremos sobre lo que la gente suele decir cómo deberíamos vivir. Así que, ¡Bienvenidos a otro análisis! ¡Al ahí se va! Canal en el que se analizan y reflexionan temas desde una perspectiva filosófica. Todos los viernes, o casi, subo video nuevo sobre una reflexión, análisis o documental. Así que si esta es tu última vez aquí, considera suscribirte. Y si no, ¡también! Activando la campanita para que no te pierdas un video, porque puede que haya días aleatorios en los que suba video. Hoy reflexionaré sobre falsas virtudes y por qué creo que lo son. Para ello me serviré de la ética de Aristóteles de forma indiscriminada, la eudemia y la nicomaquea. No sé si se pronuncian así, pero ¡alá ahí se va! Cuando se estudia ética, uno de los objetivos es saber cómo mejorar nuestra vida. Es una proposición intuitiva, pero poco obvia. La gente casi siempre actúa, como dijimos al principio, creyendo que hace el bien y no por ello lo hace. Tal vez te has topado con gente, al cruzar la carretera, con que se molesta porque pases frente a ellos, aún con suficiente distancia. No tienen la intención de detener el auto, al contrario, quieren que te quites. Ellos creen que hacen el bien y tú, que haces un bien. Lo primero que ocurre es que hay diferencias de opinión sobre qué es mejor para los seres humanos y debemos resolver ese problema. Aristóteles cree que para hacerlo debemos ver cuál es el más alto bien. Y concluye que es aquel que es deseable por sí mismo, no es deseable por otro bien y todos los bienes son deseables por este. Vivir bien debería serlo sin apelación por ningún otro bien. Valga la redundancia. Recordemos, si algo ha de ser bueno, tiene que serlo por sí mismo. Una buena vida tiene que serla no porque nos reporte algo más. Riqueza, honor, prestigio, admiración. Es más, estos últimos deberían encontrar su fundamento en una buena vida. Estas últimas cosas deberían ser buenas porque promueven una buena vida y no porque la vida consista en esas cosas. Ah, sutil. Según Aristóteles, partimos de la idea de que hay entidades que ya hemos experimentado como buenas, deseables, justas o nobles. Así como los biólogos o físicos parten de hechos que ya han sido observados. Conforme nos involucramos en la ética, uno debería ser capaz de preguntarse por qué valen la pena estas prácticas. ¿Por qué aquello que llamamos justo debería ser importante? Llegamos cargados con muchas experiencias que están desorganizadas entre lo que nos ha gustado y lo que no, dependiendo de nuestra experiencia y nuestros hábitos. Pero es precisamente una característica misma de lo que se conoce como la niñez. Eso sí, aunque tengamos muchas experiencias en la vida, si no hemos sido educados lo suficientemente bien, no tendremos una base adecuada para reflexionar éticamente. Es como llenarnos de hechos en la vida pero no tener las herramientas para analizarlos. Y es donde se quedan muchos. Antes que nada quiero decir que no es que existan las falsas virtudes, solo las número así a aquello que creemos que es una virtud y no lo es, pero que pueden ser vicios. Ahora, si las experiencias de las personas es la materia prima con la que trabajamos, en la construcción de una reflexión ética y falta una buena educación, entonces la gente creerá que está haciendo el bien cuando no es así. Pensemos en varios ejemplos. Apelemos a la información y a la falta de reflexión, algo que se nos puede dar difícilmente si estás en este canal. Pero vamos a hacerlo, ahí se va. Imagina que hay personas que disfrutan mucho de la Coca-Cola. En su infancia sus padres le inculcaron que la Coca-Cola es una bebida muy rica y además se sienten identificados con ella. En los festejos de Navidad, Año Nuevo, Cumpleaños, en las reuniones familiares, entre otras cosas, se suele beber. Tenemos la materia prima, la experiencia de que la Coca es una buena bebida. Pero no hemos sido educados para reconocer que hay diferencias entre las personas y un día conocen a otra que le gusta la Pepsi. De modo que la discusión versa si es mejor beber Coca-Cola o Pepsi y podríamos seguir enlistando más cosas. Si tal o cual auto es mejor, o qué motocicleta, si ganar más dinero o menos, vivir en tal o cual país, etc. Una mala educación no nos permitirá ver que en realidad no es que sea mejor beber Coca-Cola o Pepsi o viceversa. Tampoco si es mejor tal o cual auto, porque allí no hay ninguna virtud. Así como lo oyes, en este simple caso beber Coca-Cola o Pepsi es dañino. Uno podría decir que el problema no está en el veneno sino en su cantidad. Tal vez sería verdad, pero si es así tendremos que ir más allá y más profundo. Podríamos reflexionar sobre las cantidades, el tipo de vida que buscamos. No obstante, la discusión ya no versa sobre si es mejor alguna de estas bebidas, sino de las cantidades respecto a otras, respecto a nuestra salud. Y la discusión se mueve a otro lugar. Otro ejemplo. Cuando la gente habla de si es mejor manejar automóvil estándar y no automático, suponen que hay cierto tipo de virtud. Aunque la verdad es que sigue siendo un auto. No es para que te sientas orgulloso de una virtud falsa. Podrías decir que es mejor ir en auto que en otro medio de transporte. Lo cual podría ser cierto. Sí, solo sí, eso depende de una reflexión más profunda. Más allá de tus simples experiencias. En las que estas han sido producto de las recomendaciones de tu padre, de la familia, de la sociedad, etc. Porque no toda la educación la obtienes en casa, sino por otros medios. Y la sociedad es un gran educador. Para que quede claro. Sentirse virtuoso por realizar ciertas acciones que no han sido producto de la reflexión cuidadosa pueden ser virtudes falsas. Y digo pueden porque quizá le atines a una virtud por malas razones. Aunque no podríamos decir que actúes conforme a la virtud, según Aristóteles. Porque hacerlo implica conocer el bien. Atinarle al bien no es ser virtuoso, es tener mucha suerte. Y ojalá toda tu vida la tengas. Aún cuando haya discusiones en torno a la existencia de qué es la suerte. Según Aristóteles, el bien radica en el dominio de la razón. Si tú hablas con una persona y esta defiende a ultranza, sin argumentos. Porque algo le parece virtuoso, por ejemplo. Porque le parece virtuoso manejar estándar o comer en McDonald's. Pero solo te da una explicación. Causal, sobre todo. Se enoja, te insulta, quiere terminar la discusión sin dialogar. Puedes saber que ha abandonado el camino del bien. Porque el bien radica en el dominio de la razón. Entonces, ¿qué si es la virtud? Según Aristóteles, son dos. Las de la razón y las del alma. Las primeras tienen que ver con la mente y el intelecto. Las segundas con las éticas o las del carácter. Las intelectuales, a su vez, se dividen en las prácticas y en las teóricas. Para lograr lo anterior debes tener una buena educación. Así que te invito siempre, siempre, a cuestionar y tratar de dar una respuesta. La que sea, lo importante es empezar por algo. Tener algo de tierra firme. Ya podrás cambiar, abandonar o mejorar tus ideas. Eso sí, según Aristóteles, lo primero es dedicarnos al pensamiento en la infancia. Si ya no eres joven, no hay problema. La idea sigue siendo la misma. Una vez que tienes las ideas claras, cuando la razón está desarrollada, tienes que dar el paso a la sabiduría práctica. Piensa en esto. Todos dicen que para ser exitoso debes tener casa, trabajo, auto y pareja. De acuerdo. Tú puedes preguntar, ¿por qué? Y te dicen, si lo tienes, hay estabilidad. Puedes preguntar, ¿la estabilidad la puedo obtener de otro modo? Si tu respuesta es sí, entonces sigues adelante. Quizá te das cuenta que la estabilidad se puede lograr sin auto y sin casa. Lo has reflexionado lo suficiente y dices, de acuerdo, es hora de actuar en consecuencia. Si haces eso, lo que está en marcha es la razón práctica, la frónesis, como dirán los griegos. La razón práctica es la puesta en escena de nuestras reflexiones. Una vez más, si piensas, ¿por qué es mejor Coca-Cola que Pepsi? Y dices, ¿por qué sabe más rica? Pero te das cuenta que ser mejor aquí es ambiguo. Porque ¿en qué sentido es mejor? Si resulta que es una cuestión de gustos, entonces parece que no te dicen nada más que lo que les parece adecuado. Por lo que tú puedes decir, no me gusta, y punto, y actuar en consecuencia. Podrás decir, ¿en qué ayuda a mejorar mi vida? Diría que en tres cosas fundamentales. La primera es en desarrollar un pensamiento autónomo. La segunda es que sabes elegir bien. Y la tercera, nuestras reacciones emocionales mejoran mucho. Voy a dar ejemplos. Un pensamiento autónomo te ayuda a evaluar mucho más la información que adquieres. Como con el alimento, tener un buen olfato. No vas a comer comida echada a perder, así como tampoco aceptarás información falsa que puede hacerte daño, como ser antivacunas. La segunda es que sabrás elegir bien. No lo que es mejor, sino lo que está bien. Si te ofrecen algo que perjudica tu salud y además valoras más la salud, no vas a estar pensando si aceptar o no. Vas a decir de tajo, no, no quiero, porque conozco las consecuencias. Si valoras más tu tranquilidad y te ofrecen intranquilidad, de muchas maneras, como invitarte a mentir, podrás decir, no, no quiero. Conozco las consecuencias y valoro más mi tranquilidad. Y por último, mejoras tus reacciones emocionales. Tal vez has estado estresado en el tráfico y nunca falta gente que insulta o hace cosas que te parecen inadecuadas. Como te mencioné antes, si sabes que esa gente hizo algo despreciable, entonces abandonó el camino de la razón. Tratar de discutir con ellos, no solo físicamente, sino mentalmente, es desperdiciar energía. No sería el momento. Dije mentalmente porque uno está dispuesto a realizar soliloquios insultando, pero es un desgaste energético que podría ponerte de malas. Tú sabes que alguien que conoce la virtud ha reflexionado y no haría esas cosas, como insultar sin razón. Tú no lo harías. Dicho de esta forma, mejoras tus reacciones emocionales. Lo voy a decir a la Ezeba. Una persona virtuosa no entra en conflicto interno y no anhela hacer cosas que le parecen vergonzosas. Además, no se lamenta o se angustia por tener que renunciar a un placer que debe renunciar. Si sabes que la Coca-Cola o fumar no es benéfico, no tienes que sentirte angustiado aunque sean placenteros. Como puedes darte cuenta, hay gente que no puede evitar inclinarse por las falsas virtudes. Prefieren manejar autos, insultar, alimentarse mal, maltratar, entre otras cosas. Aristóteles ubica al menos tres categorías en las que se puede encontrar estas personas. Primero están las que ya saben qué tienen que hacer en determinados momentos, pero experimentan presiones producto del placer, la ira, entre otras cosas. Y además no está regulada por la razón. Algunas personas son más resistentes que el promedio y no ceden, pero no son virtuosas. Un ejemplo ayudará. Imagina que sabes que los alimentos con calorías vacías no son buenas para tu salud. Es decir, comida que tiene mucho contenido energético, pero poco o ningún nutriente. Si un día ves un festín de esto, pizza, refresco, donas, cosas así, y sientes esa presión, aunque no cedes, déjame decirte que no eres virtuoso, aunque eres continente. En lo exterior pareces una persona virtuosa, haces lo que una persona virtuosa y Aristóteles los llama Éncrates. Luego están los que no aguantan, los que dicen, ¿qué hora hacer una dieta baja en calorías y pelas? Claudica. Lo que Aristóteles llama Ácrates, incontinentes. Por último están los que se volaron la barda, ya son descarados y no les importa un carajo nada. Se convencieron a sí mismos, no por razones, sino por invenciones, de que la justicia, la templanza, generosidad u otras virtudes no tienen ningún valor. Dialogar con ellos es hablarle a un muerto, tal cual Aristóteles los llama malvados o en griego cacos o faulos. Esas personas ya están dominadas por fuerzas de la lujuria o la dominación, y uno podría pensar que son virtuosos porque se mantienen firmes en sus objetivos, pero es una falsa virtud. Lo que ocurre es que están divididos, porque su deseo es de más y más, no les permite encontrar satisfacción. Algo de lo que ya hablé en otro video, y si gustas pasarte a verlo después de este, te dejo la tarjetita. Además de que están llenos de auto-odio. Tenemos que hay continencia, incontinencia y vicio. Una completa falta de armonía. Y según Aristóteles, las personas malvadas, aquellos empleados en falsas virtudes, generalmente toman malas decisiones sobre cómo vivir su vida. Pueden realizar sus objetivos, pero son inevitablemente dañinos. Horripilante, psicodélico y fantamagórico. Allí no hay virtud. De hecho, se preocupan poco o nada de actuar éticamente. Nosotros debemos ser capaces de desarrollar estas habilidades, mantener a raya las fuerzas internas destructivas, nuestros impulsos, deseos e incontinencias, tener un cúmulo de experiencias y una buena educación. Esta no necesariamente tiene que ver con la universidad, la prepa o algo similar. De hecho, Aristóteles considera que el conocimiento ético es independiente de otros, así que puedes ejercitarlo preguntando si tus acciones son correctas y por qué razones, además de buscar objeciones a tus ideas. No te voy a decir que es fácil ser virtuoso, incluso las fuerzas disruptivas hacen presión sobre personas más o menos virtuosas. Es muy, muy raro, o extremadamente, encontrar personas que piensen con claridad sobre los objetivos de la vida humana. Y aún más, es raro que haya gente que las ponga en práctica. Hay mucho que decir sobre la ética de la virtud de Aristóteles, pero el video se me va a hacer mucho más largo. Si quieres más, déjadmelo saber en los comentarios. Yo sé que sabes que es bueno para ti, pero tal vez no lo pones en práctica. Y entiendo que hay mucha literatura sobre la idea de que las personas tienen energía limitada de aquello que llamamos voluntad. En ese sentido, sabemos que la mente humana no es el mejor sitio para poner en práctica los preceptos éticos de la ética de la virtud. Pero no hay peor intento que el que no se hace. Pero lo que es un buen intento es darle a la suscribida y a la campanada a las campanadas para que el huevonazo de YouTube salga de sus aposentos y te avise cuando hay video nuevo. Abajo en la descripción te dejo mi cuenta de PayPal y otras para aportaciones monetarias voluntarias. Mi canal en Spotify, en Instagram y un correo para asesorías filosóficas. Y ya que andas por allí, dale a las me gustadas y a las compartidas dejándome saber si serás virtuoso. Muchas gracias por permanecer hasta aquí, que ya es bastante. Y recuerda, nunca, nunca dejes de cuestionar. Chao.